Hola, soy el doctor Matías Florenzano Valdés de Chile, soy el actual director este año 2020 del Departamento de Enfermedades Pulmonares Intesticiales Difusas, TELALAT y estamos congregados acá para celebrar el mes de la fibrosis pulmonar hidropática. El 7 de septiembre se conmemora este día mundial y hemos querido realizar una actividad muy especial para crear conciencia sobre la importancia de esta grave enfermedad pulmonar que suele tener un pronóstico sombrío y en donde la realización de un diagnóstico temprano es esencial para mejorar la sororidad de estos pacientes. Voy a presentar a la doctora Lorena Noriega, coordinadora de nuestro curso Fibrosis Pulmonar Hidropática en su versión 2.0 a continuación. Lorena. Muchas gracias Matías. Hola a todos los colegas de Latinoamérica. Bueno, el curso en línea en su versión 2.0 está conformado por 17 conferencias de 20 a 25 minutos en donde encontrarán detalles sobre epidemiología, patogenia, el rol del envejecimiento, la utilidad de las herramientas diagnósticas con que contamos como la tomografía, las pruebas de función pulmonar, los estudios invasivos y los hallazgos histopatológicos en las biopsias de pulmón. También cómo realizar el abordaje diagnóstico desde un comité multidisciplinario, incluyendo el rol del reumatólogo en este comité. Y posteriormente, el tratamiento de los antifibróticos, cómo manejar los efectos adversos, así como las comorbilidades y las exacerbaciones en la enfermedad. Y finalmente van a encontrar algunas conferencias sobre rehabilitación pulmonar, trasplante de pulmón y cuidados paliativos en FPI. De cada presentación va a haber una evaluación corta y al finalizar el curso, si obtienen el contagio requerido, van a obtener una certificación por haber completado el mismo. Queremos agradecer a los 17 profesores de varios países de Latinoamérica que dedicaron su valioso tiempo y conocimiento para aportar a que este curso tenga la información necesaria y pues esperamos que les sea de gran utilidad en su práctica diaria.